Agrupación Musical Venezuelan Power presenta Arroba Eribe Participando en Chai Ufemai, Semana 125 Bote la bola, bote la bola Bote la bola, negro, bote la bola Bote la bola, bote la bola Bote la bola, negro, bote la bola Nada es imposible, estamos seguros Sabes que estás tanto, pero vivo a puro Y hoy en día para de vos, una bella historia Esperamos de las diez, pero fija en su historia ¡Bote la bola, bote la bola! Es sobre el ciñito, que gritó el fracudo, que soñaba a ser controlero, tu padre era justo. Todos se juzgaban y crecía tus sueños, y le refería siempre, de mis secretos. Bótate la bola, bótate la bola, bótate la bola negro, bótate la bola. Bótate la bola, bótate la bola, bótate la bola, bótate la bola negro, bótate la bola. Pero es imposible, un sobrado adentro, la quita bajada a la mía, se dejaba el cielo. Cuando fue a tu lugar y yo de fin me tratando, la saco fue de morrón, y yo no me canto. Bótate la bola, bótate la bola, bótate la bola negro, bótate la bola. Bótate la bola, bótate la bola, bótate la bola negro, bótate la bola. Bótate la bola, bótate la bola negro, bótate la bola.